Nos encontramos en el frontis de la Municipalidad Distrital de Chungay donde han llegado hasta este lugar los transportistas de la empresa Pampa Libre luego que en horas de la mañana estos transportistas hicieran un plantón en el frontis de la Municipalidad Provincial de Guaral para exigir y poder dialogar con el gerente de transporte en contra de esta empresa formada por el profesor Marino Ramírez Compañeros, estamos reunidos acá no es porque nos gusta hacer este tipo de actitudes sino porque nuestras autoridades son muy pasivos hasta ahorita no tenemos solución, todos los días al momento de trabajar estamos pasando momentos malos, nos llevamos a las manos con nuestros propios compañeros porque la otra empresa informal que no tiene nada del profesor Marino Aguilar Ramírez está trabajando en mejores condiciones con nosotros inclusive se apropió de nuestra propia cochera esa cochera que todos nosotros hemos pagado con nuestra cuota diaria entonces este mal elemento nos lleva a este todo este plantón es gracias a su actitud de ese mal profesor que el profesor puede dictar no ser profesor cuando sus actitudes no demuestran la docencia los valores es un traidor porque todos nosotros confiamos en él era nuestro gerente y ahora eso es lo que nos espera compañeros si hoy día no nos soluciona acá la municipalidad distrital de Chancay nosotros estaremos haciendo los plantones necesarios ¿A qué se da la protesta? sabemos que en horas de la mañana ustedes han hecho un plantón en la municipalidad provisional de Guaral nosotros quien habla venimos gestionando la indicación de esta empresa informal yo siempre he dicho que primero se dialoga, se conversa cuando las puertas las están abiertas al diálogo no hay ni por qué hacer esta clase de plantón ni cosa por el estilo pero nosotros ya nos cansamos y hemos tenido la paciencia del mundo para que puedan resolver este caso sabiendo que la empresa que dirigiera el profesor Marino es una empresa informal porque no tiene la documentación que le acredite como tal está haciendo el uso, está disfrutando nuestra ruta y eso es lo que me unió a denunciar menos mal que Guaral y hoy día la reunión que hemos tenido con ellos han aceptado ya, nos van a dar la resolución mañana de que le van a declarar improcedente a su pedido de ellos ¿a qué se debe, como ustedes denominan, esta traición de parte del profesor Marino Ramiro? ya que ha sido su gerente por año, amigo entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿qué ha llegado a suceder para romperse todo este trabajo que venían haciendo hace años? la verdad, eso es lo que a nosotros nos indigna si nosotros le hemos dado la confianza en la confianza total, plena entró por varios años al gerente de transporte, al gerente de este marido pero de la forma como todo, de la forma desleal ha traicionado nuestra confianza ha traicionado todos los intereses ha traicionado todo, incluso formó su propia empresa como usted lo ve, se aprovechó, se adueñó de la cochera se adueñó todos los documentos no entregó ni balance, no entregó nada y hizo su represa por lo bajo, como usted dice y no se está haciendo la competencia ilegal eso no lo vamos a permitir, porque eso para nosotros es una traición ahora, ustedes se han reunido con el gerente de transporte de la Municipalidad Provincial de Guaral ¿a qué acuerdos han llegado? ¿qué han dialogado con ellos? mire, la gerente de transporte de Guaral en medio de la gerente municipal ya determinaron de que mañana a las 3 de la tarde como vuelvo a repetir nos están entregando el documento de improcedente de todo lo que ha pasado por este profesor marido con las águilas con su empresa de las águilas porque todo lo que se ha hecho ha sido una falsedad e incluso vamos a denunciarlo porque es falsedad genérica toda la documentación que ha hecho ha cometido en delito y eso lo vamos a demostrar ante las autoridades pertinentes porque de esto no crea que esto quede así nada más él se llevó todos los libros, se llevó el balance se quedó con la cochera se llevó parte de la flota por su empresa y otras cosas más que se debió el tiempo nosotros vamos a denunciarlo la protesta que viene haciendo la empresa de transporte Pampa Libre en el frontis de la municipalidad distrital de Chancay y hubo que en horas de la mañana estos mismos dirigentes con sus asociados se presentaron hasta la municipalidad provincial de Guaral para dialogar con el gerente de transporte que va a ingresar el directivo usted sabe que la municipalidad siempre viene trabajando en cuanto a salida porque está en servicio de todos los ciudadanos ¿qué autoridad le van a recibir? la está esperando la alcaldesa la doctora Marista de Robles Opedes y los señores funcionarios para poder entablar una mesa de trabajo gracias muy bien, muchísimas gracias en estos momentos comienzan a ingresar los directivos de la empresa de transporte Pampa Libre para dialogar con las autoridades con respecto a este problema que se ha dado continúa la protesta de parte de los transportistas de la empresa Pampa Libre que tendría que decirle al profesor Marino Ramírez que lo devuelve la cochera que lo devuelve la cochera ¿qué es lo que ha pasado ustedes tantos años que han trabajado con el profesor Marino Ramírez para que se rompa esto de una manera como ustedes mismos dicen una traición que se ha dado dentro de la empresa Pampa Libre exactamente, mira hasta nosotros nos hemos sorprendido de mi parte, personalmente que haya ocasionado todo esto ¿me entienden? a raíz de todo esto hermano a raíz de todo esto se ocasiona todo este conflicto bueno, pues se ocasiona el cargo que ha hecho ha manipulado todo esto para que hagas con la cochera y nosotros acá en la calle ¿me entienden? él ha querido formar su empresa está bien pero no con los vehículos de nosotros los concesionarios ¿me entienden? ahora tenemos entendido que con esta nueva empresa las águilas están usando su misma ruta exactamente están usando nuestra misma ruta ¿me entienden? justamente para hacer su ruta tiene que ser lo mismo sería una competencia desleal en todo caso exactamente ok en horas de la mañana llegaron hasta el frontis de la municipalidad provincia de Guaral y se han reunido con las autoridades hablamos de en todo caso del gerente de transporte ¿qué han logrado conversar con ellos? ¿qué han dialogado? los representantes que han ido les ha comunicado que mañana va a ser este el señor ¿qué hace? el señor ¿qué hace? el señor ¿qué hace? se llama este la 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 ¿la ruta? de la ruta exactamente que mañana va a ser improcedente que van a anular va a declarar improcedente ¿qué? ¿la ruta del profesor Marino Ramírez? el permiso el permiso exactamente eso va a estar mañana a tu lado a tu lado ok ahora ¿qué es lo que logran con este plantón que se está haciendo frente al frontis? que nos escuchen las autoridades nosotros hemos dejado ya un mes señor por lo legal nosotros somos legales somos transporte legal ya hicieron su protesta en Guaral ahora llegan hasta acá a Chancay para que puedan escuchar las autoridades igual que Guaral igual que Guaral que no se duerma porque señor que no se duerma sus laurenes conmigo nosotros tenemos autoridades ¿para qué tenemos? ¿porque se haga justicia o no? se hizo justicia en Guaral ok muchas gracias señor mientras tanto siguen acá los transportistas esperando algún tipo de respuesta de parte de la municipalidad distrital de Chancay en nuestros vamos a la 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 ¡Gracias!